Las bolsas europeas están viviendo una jornada mala y no hay una razón concreta específica por la cual estén cayendo tanto. El IBEX 35 lleva toda la mañana descendiendo en torno a un 1% y luchando por no perder el nivel de los 9.700 puntos. Estamos viendo caídas en todas las plazas del viejo continente y especialmente en el DAX que ha llegado a perder más de un 2%. Los principales índices europeos se han dejado atrás los últimos soportes inmediatos y esa es una mala noticia también para nuestro IBEX 35. Las cosas están muy regular y como les decimos no hay un motivo concreto. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Pues se vuelve a hablar de esas tensiones entre China y Estados Unidos y también de la debilidad de China. De hecho las bolsas asiáticas en general han sufrido mucho esta madrugada con caídas superiores al 2%. Ayer subió la bolsa china también más de un 2% pero dicen los analistas que ese es el rebote del gato muerto, que los problemas vienen ahora desde Asia, concretamente desde China, los problemas derivados precisamente de esta guerra entre China y Estados Unidos. Además hay más tensiones las que existen entre Rusia y Estados Unidos y también entre Arabia Saudí y el resto del mundo por el asesinato del periodista saudí en la embajada de Arabia Saudí en Turquía. El presidente turco Erdogan ha hablado esta mañana y ha dicho que está claro que el periodista fue asesinado en la embajada saudí en Turquía, que se han detenido a 18 personas relacionadas con este caso, que se han borrado las cámaras del consulado y que ha hablado directamente con el rey saudí sobre este asunto. Además ha dicho que van a seguir investigando firmemente este asunto. Todas estas tensiones internacionales están generando malestar en las bolsas y aquí en el IBEX 35 hay que añadir un factor adicional de presión y es la incertidumbre que existe en torno a las entidades financieras porque el Supremo no se va a pronunciar sobre ese impuesto a las hipotecas hasta el próximo 5 de noviembre. Decían hoy distintos medios que al posponer su decisión lo que está haciendo es alargar la crisis hipotecaria. En cualquier caso parece que los bancos van a seguir tocados hasta conocer cuál es la decisión definitiva del Supremo. De hecho hoy están cayendo otra vez. El peor valor del IBEX 35 durante toda la mañana está siendo Cia Automotive y VIA está rebotando un 13% después de caer. Recuerden ayer más de un 20% en el mercado continuo. Nueva jornada de debacle para los chicharros con caídas muy destacadas en compañías como por ejemplo Atveo que se deja un 15% o Niesa que se deja un 13% o Service Point que se deja otro 13% y atención porque los futuros de Estados Unidos vienen con caídas superiores al 1%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!